¡A la fabulosa Delia! Si me dijeras de tu risa y de tu pena Del amor y del olvido en el que yo he vivido Sin tu amor una condena Si me dijeras Si me contaras que la vida te ha hecho infeliz Que el amor no nació para ti Que no ha visto la sol ni la luz yo me diría Que mi vida no era para ti Y lo poco que tengo de mí Y ahora ve, al final está Si tú me hablaras De tu odio y tu ternura De tu sueño y tu desvelo Cuantas cosas yo deseo Conocer por vez primera Y me dijeras De mentiras y verdades De tu triste y de tu amargo Te diré que al final alcanzó Lo que tanto he soñado Si me dijeras Si me contaras Que la vida te ha hecho infeliz Que el amor no nació para ti Que no ha visto el sol ni la luz Yo te diría Que mi vida no será para ti Y lo poco que tengo de mí Que el amor no nació para ti Y lo poco que tengo de mí Si me contaras Que la vida te ha hecho infeliz Que mi vida no será para ti Y lo poco que tengo de mí Que mi vida no será para ti Y lo poco que tengo de mí en verdad es un hermoso y bello tema te felicito muy bien interpretado tu inspiración le da más fuerza a la letra y a la música gracias del ya con este bello rostro les decimos ya regresa está